Buenas tardes, buenos días. Bueno, hay de todo en esta reunión. Un saludo para todos en este casi día de la entrada de la primavera. Creo que entró hoy o ayer, no estoy seguro. Creo que fue ayer. Pues bienvenidos otra vez al estudio que tenemos los lunes sobre la doctrina secreta. Ahora estamos con el tomo uno en la estancia número cuatro, la cuarta estanza. La hemos iniciado hace una o dos sesiones y estamos más o menos abordando las primeras eslocas de la misma. Pero antes de entrar en tema, vamos a hacer nuestra dedicación de este trabajo. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación de este día, como lo hacemos siempre en el estudio, para invocar esa verdad. Esa verdad. Oh, Pusán, oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo áureo velo. Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, como siempre, el recordatorio del estudio que se tiene mañana de la ciencia y tateosofía por parte de Enrique. Ahí están las claves para los que le quieran asistir. Esa diez y media en México. Cinco y media en España. Y bueno, más o menos se van derivando los demás horarios. Ya conocen la temática y aquí les pongo para que los que no tengan las claves. Nuestro cartel para los que también están interesados en seguir. Estamos ahorita a 21 de marzo. Ya vamos a acabar la siguiente semana. En esta semana tenemos nuestra última conferencia. Bueno, la siguiente semana, el lunes 28, nuestra última conferencia. O nuestro último estudio para entrar en abril. Las claves son las mismas para todo el evento, para todas las actividades y las sesiones de los meses de abril y mayo. Estamos haciendo una invitación. Ahí asumo que puede que va a haber algo de Zoom o por lo menos videos. No estoy seguro. No estamos seguros ni Enrique ni yo sobre este tema. Pero es el taller que vamos a dar en Santo Domingo, República Dominicana. Los días 25 a 27 de marzo. Lo promovemos por si hay, si encontramos que se puede, que se va a hacer una grabación por Zoom, pues les enviaríamos las claves. En caso de que no, pues haríamos un video de este taller. Y lo después lo subiríamos a YouTube. Esta es la invitación para la conferencia del hermano Gabriel Burgos este fin de semana. Estamos hablando del 27 de marzo. El tema es la segunda parte de la vida de la señora Elena Petrov-Nablabatsky. Las claves ya las conocen, son las mismas que se van repitiendo cada periodo o cada mes. Ya tenemos ahorita, pronto ya va a salir el programa de abril, con las primeras conferencias del mes. Y las vamos a ir distribuyendo. Para los interesados de este domingo, aquí tienen las claves. Bueno, entramos ahora sí ya en el tema del que habíamos dejado. Es el punto 3 de la estancia, de la estancia número 4. Ven que tiene varios puntos. Y dice lo siguiente. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio y las energías despertadas de nuevo. O sea, las energías despertadas, los nuevos Dian Chohans, o jerarquías divinas que van a hacer, los que van a conformar los constructores de este universo. Desde los más helados, los Arrupa, los que no tienen forma, hasta los Rupa, todas las demás jerarquías que tienen forma, desde las más sutiles hasta las más, vamos a decir, densas, si queremos llamarlo así. Estas están más cerca de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo. Se liga mucho este tema a lo que hemos visto ya en sesiones anteriores. El resplandor de la luz puede considerarse como parte, no solamente de Mula Prakriti, el padre-madre, sino los tres logos y sobre todo Fohat. Acuérdense, la luz que activa la energía, el rayo que activa la materia primordial a la madre, endurece los átomos y empieza primero en la fase nominal de la creación del cosmos y después pasa, después de un periodo de descanso, a la fenomenal, donde ya la materia toma la forma de las galaxias, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. Abajo hay un párrafo interesante que se va a ir describiendo a medida que avanzamos. Dice, el uno del huevo, después el seis y el cinco. Eso conforma el uno, el huevo es el cero, el seis y el cinco, el número mil sesenta y cinco. Eso lo veremos en otro párrafo. Tiene un significado de las jerarquías que ayudan al uno, al rayo de las eternas tinieblas que surge a través de ese resplandor de luz. Son las jerarquías que van a irse conformando, porque cada jerarquía tiene un número. Recuerden que ya decía, creo que Platón, que las, no, Pitágoras, ¿no? Que la numerología o los números son las, es las matemáticas o el uso de los números tienen un símbolo, vamos a decir, que es el lenguaje de los dioses. Y está muy ligado a cada jerarquía un número determinado, como nosotros tenemos nuestro propio número. Pero acuérdense que les he recomendado que puedan buscar en el sexto tomo de la doctrina secreta, sobre todo de la de Kier. Bueno, creo que cualquiera lo tiene. Viene mucho sobre la temática de los números, los colores a los que tenemos cada uno. En la nota musical, o sea, la vibración. Hay varios aspectos. El planeta tiene que ver con astrología. O sea, cada ser humano, de alguna manera, deriva de una de estas grandes jerarquías. Más que el ser humano, la esencia divina que hay en nosotros. Y ellas, de esas siete jerarquías originales, vamos nosotros, hemos surgido de alguna de las siete, teniendo una característica más particular de esa jerarquía, aunque poseemos la de todas. Y eso es un punto interesante en el estudio de los, creo que de la ciencia de los siete rayos. Hay una literatura por ahí, por ahí, que trata sobre este tema. Después del tres, la triada, o sea, los tres logos. El uno, nuevamente, porque el logos inmanifestado, el segundo logos y el tercer logos, que es Mahat, se vuelve a sumar a la unidad y nos da el cuatro, el cuaternario. Aquí estamos hablando de jerarquías, ¿sí? De huestes de seres que construirán el universo y que se van distinguiendo por un número, ¿no? Los tres logos tienen esa característica del uno, del dos y del tres. El uno es el inmanifestado, el dos es el segundo logos, y el tres es Mahat. Y a partir de ahí viene el cuatro, el uno. El cuatro más uno se suma y viene la jerarquía cinco, el doble siete, porque la suma de esos números te da doble siete. Ustedes suman el tres, el cuatro, el uno y el cinco, y el doble siete. Y verán ahorita en los siguientes párrafos por qué es así. Según Manu, Hiranyagarbha es brahmá. La palabra Hiranyagarbha no la quise quitar, quiere decir el huevo dorado. Es el primer ser masculino formado por la incomprensible causa sin causa, en un huevo de oro resplandeciente. Hiranyagarbha significa un huevo de oro. Como el sol, como indica, dice el hindú, el hindú classic dictionary. Hiranyagarbha significa la matriz de oro, o más bien la matriz resplandeciente o huevo. Si ustedes analizan, cuando tenemos Amulaprakriti, el padre y la madre, el fuego y el agua, de esa esencia, y este diagrama lo voy a traer para que ustedes podamos y yo. Tenemos acá la radiación de la seidad. Aquí tenemos Amulaprakriti. Se encuentran en ella el padre y la madre. El padre porque la radiación de la seidad se origina dentro de la misma seidad. Y el padre es una forma de esta seidad. Aunque uno puede hablar de que esto es un andrógino, en la tradición los han ubicado como padre y madre, porque la consecuencia de que este rayo que ven ustedes acá, que surge del primer logos, por supuesto viene de la seidad, pasa por el primer logos y emana del primer logos inmanifestado, que es el hijo de Amulaprakriti, el segundo logos, el espíritu y la materia. Y la relación de este espíritu y la materia permite al final la mente, el tercer logos. O sea, estos tres aspectos, simbólicamente, se suman al uno y nos dan el cuatro. Cuatro más uno, el cinco, la siguiente jerarquía. Porque recuerden que las jerarquías van descendiendo. Acá tenemos a los siete primordiales. Después están los Lipika. Después están los Manasaputra y los Anishvatas. Entonces, cada vez que esta jerarquía genera, genera más bien, que todo el sistema genera nuevamente la siguiente nivel, aquí está una de las claves que tenemos que entender y que está más adelante en este símbolo. Aquí tenemos algo que ya vimos en la sesión anterior. En la parte de arriba está la primera emanación, o sea, los tres logos que vienen. Este es el, si bien este círculo que he puesto en color oscuro, significa el padre, la madre, Mula Prakriti, y los tres logos, porque está dividida en una cruz. O sea, esta parte es importante porque es la que está divinizada por la Seidad. Ese rayo que emana y que forma el logos. Aquí están los tres logos, ustedes pueden ver, y del tercer logos, Mahat, surgen los siete primordiales, ¿sí? Que aquí yo los pongo como en líneas con estas estrellas que ustedes ven acá. Este es el primer logo, el primer nivel del cosmos, del universo, sutil, ¿sí? Estamos hablando de lo más espiritual cerca de los tres logos. Después, y aquí está una clave que sí es necesario que comprendamos. Para la formación del siguiente nivel, donde están los lipica nacidos de la Virgen Madre, ese rayo que formó al primer logo, a los tres logos, ya no existe. Ahora es la madre, ¿sí? La madre procedente, la madre inmaculada, porque el rayo espiritual de la Seidad vuelve a la fuente. Y aquí en el diagrama que en otras ocasiones les hemos usado, fíjense acá, aquí está el rayo que incide sobre la misma Seidad y se genera el plano de manifestación de Mulaprakriti, del padre y la madre. y después de ese plano surge en el centro del plano de Mulaprakriti el primer logos inmanifestado, que es el hijo de la madre, así se le llama, el hijo de la madre, o el hijo del padre y la madre, que son, el padre viene a ser una simbología de la Seidad, pero de una manera manifestada en un mundo finito, y la madre, la madre inmaculada, pero todavía ahí es una relación de padre, madre e hijo. Y ven que del hijo emana un rayo que viene de la Seidad, atraviesa al logos inmanifestado y surge ese rayo que gira en forma de triángulo, los tres aspectos, vuelve a sumergirse en el logos y regresa a la Seidad. Por eso la primera creación, la primera emanación en el cosmos, en el huevo, en el huevo del mundo, es divina y tenemos que decirlo que es primordial, es la formación primordial del universo. Yo lo puse en otro diagrama, a ver, vamos a verlo, aquí está. O sea, creo que con los diagramas se entiende un poco mejor. Aquí tenemos el cosmos nominal. ¿Qué significa? Que hubo un cosmos, un universo, antes que el nuestro. Pero, de acuerdo a la tradición oculta, ahí primero estaba Mula Pracriti, que había emanado de la Seidad, que aquí pongo yo abajo la Seidad, aquí la Seidad, está en todos lados, conteniéndonos. La Seidad irradió sobre sí misma y se formó este plano de manifestación, este círculo de color lila, es parte de la Seidad, pero vibrando en otra frecuencia, esa es mi opinión. y dentro de esa apareció Mula Pracriti. Mula Pracriti, el padre y la madre, fueron los formadores del cosmos nominal, el primero. Aquí se formó la materia primordial, se activó por medio, aquí están los tres logos, y surgió después Fohat y activó toda la materia primordial o la materia de Mula Pracriti, la activó y surgieron las primeras siete jerarquías, bueno, son ocho porque está ya el sol, pero ya lo hablaremos con calma, y que le llamaron Asuras, eran Suras, dioses, pero hubo una modificación por las tradiciones, fueron los siete Asuras primordiales. Este cosmos nominal tuvo su principio y llegó a su fin. Después vino un descanso de Brahma, ¿se acuerdan? Que hablamos de un descanso de cuatro mil y tantos millones de años, y volvió a surgir otra vez el cosmos. Igual, Hula Pracriti, los tres logos, pero la materia que se había aquí ya formado entra en este ya con materia la creación secundaria o el cosmos fenomenal. Esto es muy importante. O sea, hubo un universo básico donde la materia primordial, espíritu, materia, las primeras jerarquías importantes se formaron, pero la materia para crear un cosmos físico aún no estaba activada, se estaba generando, estaban activando los átomos, estaban endureciendo, era como un plasma. Termina ese cosmos, ese universo, o ese cosmos nominal, viene un descanso del cosmos nominal y vuelve a surgir por el movimiento de activación de la energía de la seidad, un nuevo universo, incluso se repite nuevamente Mulaparacriti, los tres logos y surgen las jerarquías acá. Esta es la creación secundaria de acuerdo a los puranas. Ahora, entre este cosmos nominal o creación primaria y el segundo hay un cable, esto debería estar junto, pero lo dejé así para que se notara, esta línea está pegada a la del otro cosmos, pero hay un cable que impide que de alguna forma de esta parte del cosmos pueda interferir en el cosmos nominal. Se le llama el cable de los ángeles o el límite o el círculo no se pasa. O sea, aunque este cosmos fenomenal, donde ya están las galaxias, los planetas, nosotros surgimos en algunas de las esferas, se está desarrollando de alguna manera, todo lo que está en este segundo, en esta creación secundaria, no puede, excepto las jerarquías, ni siquiera las jerarquías, no puede haber un retroceso, ni de acá pasar después de que ya este cosmos surgió, ese cable de los ángeles lo impide. Necesitamos entenderlo un poco más. Nuestro universo, nuestro universo no es el primero, ni el último. Aún habrá una, no sé cómo decirles, habrá infinitos universos adelante de nosotros, maja va mantara, maja va mantaras, inmensa cantidad, no hay límite, no tienen principio ni fin. Y nosotros somos en uno de los cientos de miles de maja mantanas que ya han existido, que ya se han entraron a su maja pralaya y han vuelto a surgir. Esta parte es importante y ahorita la vamos a ver con más detalle en los párrafos que están adelante. Sí, bien, venimos a este. Dice, según Manu, Hiranyagarva es Brahma, el logo sin manifestado, recuérdenlo. Entonces, Hiranyagarva es el logo sin manifestado, este, el primero. No lo olvide. Son términos hindúes, pero necesarios porque Blavatsky los insiste en que se toquen ya, porque tienen una riqueza muy amplia. El primer ser masculino formado por la incomprensible causa sin causa en un huevo de oro resplandeciente como el sol. Como dice el diccionario clásico hindú, Hiranyagarva significa la matriz de oro o más bien la matriz resplandeciente o huevo. Si ustedes analizan, esto tiene la forma de un huevo y él, el globo sin manifestado también. Aquí es el hijo de Mula Prakriti, pero recuerden que para generar los tres lobos se convierte en el marido de su madre. Esto, la terminología lo van a ir entendiendo poco a poco. Cuesta un poco al principio porque la formación del cosmos es compleja y el gran esfuerzo del libro del Xi'an para poder transmitirlo a través de todos los videntes y grandes místicos de la antigüedad que lo estuvieron conformando, pues gracias a H.P. Blavatsky y a los instructores que estuvieron tras de ella tenemos ahora acceso a este conocimiento. Por eso cuando tanto Enrique como yo tratamos de insistir que esto es un conocimiento sagrado y que deberíamos de alguna manera profundizar hasta donde podamos y practicar las características necesarias para tener acceso, no estamos ni siquiera realmente llegando a explicarles lo que vamos a decir lo que todo que significa esta posibilidad y esta oportunidad de este conocimiento. Dice la significación se acomoda muy mal con el epiteto de masculino. Si se fijan acá dice el primer ser masculino formado por la incomprensible causa sin causa. Para mí el primer ser masculino es un andrógino ¿sí? pero como ahí está el padre o sea que es una forma de la seidad por eso se le da la característica de ser masculino a la causa a la a la a la a la a la en la primera manifestación miren se tiene que tener mucho acceso a la intuición hasta donde se pueda pero mientras ustedes vayan como asumiendo ciertos valores o ciertos significados y después por estudio los pueden comprobar la significación se acomoda muy mal dice Plata Plata decirle que es masculino pues no está muy bien ¿sí? pero seguramente el significado esotérico de la de la sentencia es bastante claro en el Rig Veda se dice aquello el señor único de todos los seres en este caso es el Logos el primer Logos el principio animador de los dioses y de los hombres ahí estamos hablando del segundo Logos se originó en el principio en el principio en la matriz de Mula Prakriti que es el huevo del mundo o la esfera de nuestro universo es importante entender que en el momento en que Mula Prakriti se forma o surge de la radiación de la aceidad en ese mismo momento están surgiendo los tres Logos se va formando hay un espacio un campo una matriz de la primera creación acuérdense que es la nominal y esa primera creación es como una gran esfera que le llaman matriz de oro o es el huevo del mundo también se le puede considerar o la esfera de nuestro universo donde va a surgir en la segunda creación en la segunda en la creación secundaria o fenomenal por eso el diagrama que les que les pasé más adelante primera creación este es el huevo de la primera creación si nos vamos mejor al diagrama este esta es la primera el cosmos nominal creación primaria este tuvo principio y tuvo fin cuando termina hay un espacio que pongo acá de descanso por eso lo dejé vacío y hay una y hay un límite entre esta y la siguiente creación cuando aquí esto vuelve a despertar las fuerzas otra vez vuelve a despertar la radiación y los tres logos que aquí los pongo es la creación fenomenal la que ya están surgen los universos posteriormente que llamamos también en los puranas creación secundaria pero entre esta creación y esta hay un límite o cable de los ángeles que impide que los de esta pasen al anterior es mi opinión y qué ocurre que las las primeras las primeras jerarquías que aquí se formaron que fueron siete más el sol es interesante son las que entran aquí a nuestro sistema solar en nuestro sistema solar son los que van a dirigir los planetas sagrados y el sol que es como un hermano de ellos vamos a llamarlo así está como separado el sol es una estrella y no es o sea las siete las siete jerarquías que gobiernan los planetas sagrados no son hijos del sol son como hermanos vamos a llamarlo así porque surgieron en la creación nominal o la creación primaria después de que esto termina majapralaya de este de esta formación viene el descanso de brahma o la seidad si quieren llamarlo así o para brahma y vuelve a surgir otra vez con las mismas condiciones anteriores pero este universo con la materia ya activada de este cosmos nominal aquí ya está activada para que se forme el cosmos fenomenal o en la creación secundaria los universos déjeme regresar dice así aquel ser es seguramente andrógino como habíamos comentado y la alegoría de brahma separándose en dos y creándose en una de sus mitades como la hembra baj y como viraj es una prueba de ello el cosmos el logo sin manifestado es andrógino vamos a llamarlo así pero cuando se forma el segundo logos que emana de él se separa el espíritu y la materia lo masculino y lo femenino entre forma entre comillas la masculina la fuerza masculina la fuerza femenina que son vibraciones no son características como las conocemos son las vibraciones que van a de alguna manera sostener el universo que se está formando separándose en dos creándose en una de sus mitades o sea se separa el segundo logo es que es espíritu materia masculino femenino luz oscuridad etcétera etcétera y después viene Mahat la mente el uno del huevo que habíamos ya hablado el uno aquí está el mil sesenta y cinco este es el uno el huevo es el cero el seis y el cinco seis y el cinco que ven acá el número mil sesenta y cinco es muy importante en la numerología de la tradición oculta y se dan el número mil sesenta y cinco el valor del primogénito posteriormente Brahmá Brajapati varón y hembra que corresponde que responde a los números siete catorce y veintiún aquí está la cosa interesante Brahmá ese logos en manifestado pero ya separado el segundo como segundo logos en espíritu y materia entre lo femenino en hembra y masculinidad y feminidad y qué pasa aquí Brahmá genera Mahat y Mahat empieza a producir las siete los siete primordiales y se van generando los siguientes las siguientes jerarquías pero lo interesante que los números que Brahmá significa los vamos a decir los servidores del logos y manifestado a través de la creación de las jerarquías o sea las jerarquías son los Brahmá y cada jerarquía tiene un número el siete el catorce y el veintiuno y tienen que ver con los diferentes niveles de la del universo o sea los subplanos del universo hay jerarquías muy elevadas las más cercanas a la fuente espiritual y las más densas en otros niveles los Prajapatis lo mismo que los sefirots aquí hablamos acuerdan de la estructura cabalística son únicamente siete incluyendo la sefira sintética de la triada que los produce y aquí adelante está un árbol sefirotal miren aquí están los tres la sefira triada Keter Hoshma y Vina la trinidad y abajo están los siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete esto es la forma exotérica no no entraré mucho en detalle pero más adelante lo podremos ver qué es lo que quiere decir este árbol que esto es la trinidad famosa de todos los pueblos si quieren verlo así la trinidad superior pero lo más interesante es que este árbol se repite en el primer nivel del universo en el segundo se vuelve a formar en el segundo completo se vuelve a formar en el tercero por eso el árbol sefirotal del plano donde surgen los siete primordiales es el más espiritual y el más cerca de la fuente pero el segundo árbol sefirotal donde se forman los lipica que ya tiene ya no vienen de lo de ese huevo dorado sino vienen de un huevo de la madre inmaculada tiene otro nivel de desarrollo pero se vuelve a conformar completo en el tercer nivel vuelve a surgir el árbol sefirotal y los manasaputras se forman ahí ustedes dirán ¿cómo es posible que se vaya repitiendo la misma emanación en cada nivel exactamente en el primero se repite en el segundo y se repite en el tercero en el cuarto en el quinto en el sexto y hasta el séptimo por eso varían las jerarquías en cada nivel ¿por qué surgieron en el primer nivel los siete primordiales? porque la formación en ese nivel varió respecto al segundo nivel de los lipica que tiene otra característica menos espiritual vamos a llamarlo así pero está muy cerca de la fuente y son los que van a dirigir y van a tener que ver el campo de la actividad kármica de la ley divina y ellos van a administrarla cuando se forma el siguiente nivel o la siguiente vamos a decir estado de conciencia o nivel o dimensión vuelve a surgir otra vez todo el proceso de creación y se forman los manasaputras y los anishvatas son diferentes a los lipica en cierta forma menos espirituales vamos a llamarlo así pero de todos modos están muy cerca de la fuente porque los siete primordiales como que son como como que cubren hasta el tercer nivel de su potencia de su parte de sus energías espirituales son como o sea llegan a cubrir hasta los manasaputras a partir del cuarto subnivel empieza cada vez a ser menos espiritual y más material las jerarquías que surgen se vuelve a formar otra vez todo y vuelven a generarse las jerarquías de ese nivel que son diferentes a los manasaputras que son diferentes a los lipica y que son diferentes a los primordiales aunque todos son nacidos de la misma fuente son menos espirituales a medida que van descendiendo y eso déjenme ver aquí el diagramita famoso vamos a ver otra vez el diagramita o sea cuando surgen acá los siete primordiales que ven ustedes acá se formaron por todo este mecanismo de los tres logos se han manifestado los tres logos el segundo logos el tercer logos de Mahat la mente surgen los siete primordiales bien ahora ¿qué dicen ustedes? hay un diagrama que yo creo que no está muy claro en mi opinión donde aparentemente de cada primordial surgen otra vez siete yo siento que ahí hasta donde yo estoy llegando a entenderlo y probablemente necesite más intuición para tomarme cuenta todo este mecanismo que vemos acá excepto que ya no hay ese rayo de la seidad como aquí aparece sino que es la madre inmaculada genera el segundo nivel los lipica con todas sus jerarquías ¿cuál es la diferencia entre lipica y los primordiales? en que son menos materiales menos espirituales que los primordiales es obvio que a mí se me están ahorita ocurriendo ciertas cosas pero no quiero improvisar y salirme de la enseñanza no tendría yo que madurar no sé si ustedes me puedan ayudar a entenderlo es muy probable como en un momento dado mi intuición o lo que ustedes quieran me hizo ver que cada uno de los primordiales genera otro un universo o un subnivel de los lipica esa puede ser la versión que a mí se me ocurrió ahorita después de los que vuelve a formarse otra vez toda la estructura de la madre inmaculada y genera el tercer nivel que son los manasaputras por eso los manasaputras son diferentes a los lipica y son diferentes a los primordiales aunque todos tienen de los primordiales hay diferencia en los niveles espirituales y de desarrollo confío en que lo podamos comprender y después pues va a pasar lo mismo en cada uno de los de los de los estados de conciencia o de los planos de manifestación el cuarto el quinto ay perdón el cuarto el quinto el cuarto el quinto el sexto y el séptimo hasta que llegamos al nuestro hasta que llegamos a los planos muy materiales donde está el universo ya formado y que en nuestro sistema solar se repite el mismo modelo imagínense ustedes lo que está ocurriendo a nivel universo ocurre a nivel sistema solar se repite este mismo modelo cuesta un poco la comprensión de ello pero es necesario que hagamos un esfuerzo porque lo que está sucediendo es que como es arriba está ocurriendo abajo y como ocurre nuestro sistema solar ocurre nuestro planeta y como ocurre nuestro planeta ocurre dentro de nosotros somos hijos de las estrellas del universo hijos de las de los tres lobos de la fuente de la unidad de vida somos hijos de Mulaprakriti en otras palabras somos somos la seidad a una vibración densa en un universo que se pretende que ustedes y yo alcancemos nuevamente nuestro verdadero hogar haciendo un trabajo inmensamente largo a través de miles de encarnaciones hasta volver a la fuente de donde emanamos o quedarnos en ese camino en diferentes niveles de jerarquías para ayudar a otros seres en un futuro Mahanmantara o miles de Mahanmantaras así lo siento podemos abrir si quieren ustedes para comentar quizá aquí sea necesario hacer algún comentario a ver Salomón por favor ahí ahí puedes abrir el micrófono Salomón abre el micrófono sí ya ok gracias antes que nada este oye este lo que no entendí muy claro es que en los diferentes niveles diferentes niveles de de las jerarquías este entre más más este más lejanos pues más materiales este pero también mencionaste que hay los los arrupa y los rupa sí de qué manera es que serían los rupa los que están cerca de nosotros como los podemos los podemos ver porque si son rupa ya los podríamos ver bueno son acaso los maestros Mahatmas o algo así no 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 mira a medida que descendemos si tú ves acá van descendiendo los niveles hasta la plana a los planos más materiales sí hay un hay una jerarquías están en niveles superiores que son la rupa no tienen vehículo físico ok imagínate una energía que tiene conciencia pero no es física es como una energía que se mueve que brilla con una luz intensa es consciente porque fue fue humano en algún universo en un Mahamambantara pasado pero alcanzó ese nivel muy elevado ok pero a medida que desciende ese impulso impulso de la que viene desde los logos va descendiendo se van formando los diferentes los diferentes sub planos en este universo primero muy espiritual hasta lo muy material en la segunda creación o el mundo fenomenal que ocurre ahí que las jerarquías que vienen a estar formando esa parte después de los que son los rupa ya tienen un vehículo pudieras utilizar el ejemplo de verlos como las jerarquías divinas los ángeles todos los pueblos les han puesto diferentes nombres en la tradición cristiana pues hubo una el pseudo de Dioniso Agropaquita fue un escritor pagano entre comillas hizo una clasificación de las jerarquías y el cristianismo la tomó de ahí ya ángeles arcángeles querubines etcétera etcétera esos términos que se le pusieron fueron términos vamos a decir un poco arbitrarios que se decidieron en los concilios pero que de alguna manera te demuestra diferentes grados de jerarquías desde lo más espiritual hasta los más cercanos a la humanidad ¿por qué no los podíamos ver? por supuesto normalmente a las jerarquías angélicas solamente tienen acceso en algún momento a algunos seres que se han realizado o se han transformado para tener las capacidades de percepción una visión divina que no es la humana que tenemos acuérdense nosotros nomás vemos una gama de siete vibraciones es la descomposición de la luz blanca pero sabemos que hay luz infrarroja rayos X rayos gamma o sea hay una composición más amplia y nuestros sentidos no dan para eso por eso no los podemos ver ellos vibran a pesar de ser más materiales algunas de las jerarquías cercanas a los humanos están vibrando en una frecuencia muy elevada y además por ley universal no se les permite que se muestre abiertamente a los humanos salvo en aquellos casos excepcionales que por merecimiento kármico o por alguna función que representa al sujeto pueden percibirlos a veces solamente lo siente fíjate que una una ¿te acuerdas de Lourdes? no yo no la conocí esta Isaac tú no la conociste bueno me acuerdo que habíamos ido a Orizaba cuando yo era secretario general me acompañaba ella y su hija a veces fuimos a Orizaba a dar una serie de conferencias y hablar con la rama que había en Orizaba normalmente estábamos dos días llegábamos un día dábamos una conferencia el otro día y quizás hasta el tercer día domingo nos regresamos veníamos de regreso por ahí por las cumbres de Orizaba que son muy peligrosas en aquella época y estaba lloviendo y había neblina y pues yo venía con mucho cuidado venía en un bocho los bochos son buenos pero pues no son lo mismo que un carro con más estabilidad y en un momento dado yo primero iba yo centrado porque la neblina me 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 obligaba a estar más atento para no acercarme demasiado a los a los camiones de carga porque iban muy lentos y yo empecé a sentir un olor muy raro un perfume muy intenso dije para ahí si Lourdes no se pone ningún perfume y no traigo desodorante en este coche y dice Lourdes oye te das cuenta de ese perfume nos quedamos sorprendidos los dos yo dije bueno pues quién sabe de qué será a lo mejor pasamos por un lugar donde hay una fábrica bueno no lo sabíamos ya estábamos en las cumbres o había plantas y las plantas generaron un olor lo que sí te puedo decir es que hubo algo ahí que podría interpretarse porque algunas jerarquías tienen un aroma muy especial yo lo pienso que es por Lourdes porque era una mujer tan especial o era yo un canijo y no creo que por mí se fuera eso lo que quiero decirte que no se pueden de alguna manera hay hay una relación mínima con ellos aunque hay gente que les pone los invoca y les pone flores acuérdate que dice HP Blavatsky olvídese de tener relaciones con las jerarquías angélicas ellas no intervienen con las humanidades vamos a decir que excepcionalmente hay ciertos casos y que no son tanto unas jerarquías bueno por ejemplo Sócrates tenía en la tradición griega se habla mucho de los daimones que es las entidades que están conectadas entre los hombres y los y los seres divinos pero a pesar de esa tradición yo siempre pienso que nuestro daimón es nuestro yo superior por decir algo sin dejar de considerar que haya jerarquías y seres que populen alrededor nuestro y que se acercan más los de la luz a los seres que están tratando de crecer y desarrollarse y por supuesto puede ser que haya ayudas pero sin necesidad de invocar ni nada porque por la ley divina o la ley kármica hay una influencia ok eso sí te puedo decir no creo que no le está permitido que se les vea eso es una gracias ángela ángela por favor bueno a ver si no sé cómo va a salir yo estaba usted usted dijo que había un número especial el uno el huevo el cero sesenta y cinco mil sesenta y cinco si si se suma son doce pero al volverlo dígito sería tres entonces yo creo que eso encierra por eso ya lo pone tal vez en ese lado la maestra si los tres locos no sería la cerrados verdad si si el otro sería siete catorce veintiuno eso sería siete 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 que vendrían siendo las famosas siete siete que se supone son las existencias normales para evolucionar hasta llegar a lo que tenemos que llegar sí pero me llama la atención hermano de que yo recuerdo que en la doctrina secreta ella usa cosmos en el en el proemio con K y luego cosmos con C sí entonces podría ser eso el K el la como 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 lo primo o sea la creación podría ser la creación primaria sí fenomenal y luego la otra sería la fenomenal la fenomenal pero fíjate que ahorita hay un pasaje que vamos a ver porque eso hice el diagrama como lo vieron donde habla de esas dos o sea ese cable de los ángeles el círculo no se pasa ese círculo no se pasa y impide que de alguna manera lo que hay en esta en este cosmos fenomenal que es más denso pueda tener acceso fuera del cosmos sí es muy interesante esta parte de la enseñanza oculta sí sí y pero también hay el que para el nominal tendría que haber también un germen para que el huevo sea fecundado ¿no? por la parte digamos lo que origen mira imagínate aquí está el cosmos fenomenal 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 ya tiene su origen su principio hay varias etapas que alguna vez se los pasé y voy a volver a pasarse lo creo que son siete etapas en el cosmos no menal cuando termina viene su maja para la ya pero es un maja para la ya en donde no se destruyera como estático sí es lo que dice la enseñanza y viene un espacio que aquí dejé que no uní las dos esferas de descanso Brahma entra en un descanso del mismo periodo que tardó en formarse este cosmos lo va a él a tomar como un descanso el maja pralaya sería sí ok cuando termina ese maja pralaya vuelven a surgir las fuerzas que motivaron al anterior y se irradian otra vez Mulaprakriti los tres logos y se genera el cosmos fenomenal porque parte de las jerarquías anteriores de las siete más el sol que son ocho entran acá a formar los jefes de los planetas sagrados más el sol lo interesante acá y yo lamento decirlo que siento que hay información que no se revela porque son parte de la iniciación entonces nos da Blavatsky nos deja como un campo de conocimiento pero dice que tu intuición te ayude a entender un poco más no te podemos decir todo esa es mi impresión por eso yo a veces siento una laguna pero el problema de la laguna es que si yo la relleno con mi aparente imaginación que pues si la tengo un poco fuerte pudiera yo estar errando tendría que ser más intuitivo o estudiar mucho más a fondo esto pero estoy comparándolo con los comentarios del ochenta y nueve donde ella aclara muchas cosas y ahí entraría FOAC también por ejemplo fenomenal sí ya ahorita vamos a ver ese párrafo ya lo verán ok hermano gracias gracias Ángel por favor Sergio gracias doctor referente a esa pregunta referente a esa a esa pregunta por eso que dice también que cuando le pregunto bueno cuando están hablando de cierto concepto usted dice estoy especulando es por eso de que hay un espacio abierto en toda esta interpretación mira hay una discusión de diferente tipo por un lado el estudiante debe hacer un esfuerzo por intuirlo pero la intuición puede estar de acuerdo al grado de desarrollo del estudiante puede ser amplia o puede ser corta entonces cuando algo sale de ello de lo que yo estoy estudiando o sea de lo que estoy presentando y que no se refrenda con los siguientes párrafos tengo que hablar y digo debo decir que estamos que estoy especulando más bien estoy imaginando la posibilidad de responder o explicar ello con la aseveración de la señora Blavatsky de que ella dice que no se revela todo que hay que hay muchas muchas partes de la enseñanza que se ocultan porque eso no puede ser dado a un estudiante abiertamente salvo en iniciaciones entonces dice apelo a que ustedes hagan un esfuerzo por intuición y traten de decodificar la enseñanza oculta a eso me refiero Sergio una segunda pregunta doctor las jerarquías a las que están hablando también esas mismas jerarquías son a las que se refieren por ejemplo cuando dicen el linaje de la teosofía se habla de lo mismo es el linaje son precisamente estas jerarquías de las que está comentando hoy mira no sé hasta qué punto en qué sentido diga el linaje la enseñanza teosófica o sea la enseñanza oculta viene desde la época Lemur más o menos cuando los primeras las primeras jerarquías los Manasa Putra los Anishvata porque en nuestra en nuestra formación en la creación de los principios que tenemos que unen el cuerpo material con la la monada hubo hay varios principios participaron diferentes jerarquías si ese es el linaje del que hablas si estamos formados por diferentes jerarquías va lo que pasa que por mi falta de entendimiento yo a mí se me facilita creo no sé si estoy equivocado pero se me facilita hacer una un voy a decir un sincretismo con ya sea con las culturas religiones o los mitos para poder entender lo complicado que se me hace entonces ahorita que usted habla por ejemplo de los siete rayos pues eso lo podemos ver hasta en las culturas africanas por así decirlo no sé si estoy equivocado en esa forma no estoy haciendo la interpretación directa pero tengo esa tendencia para yo facilitarme de una forma entender o aproximarme ya yo sabiendo que estoy aproximado en esa interpretación entonces ya se me facilita más entender el concepto directo que que la teosofía está bueno que yo estoy tratando de entender entonces eso es mi lo que quiero decir es esto mira cuando la cultura africana o algunas culturas latinas hablan de siete puede ser de los niveles inferiores porque en cada una se reproducen siete ok no es lo mismo y eso lo vemos cuando vimos en antropogénesis la formación el pasaje bíblico de la Dan y Eva y todo eso como se describe la Jehová o Jehová que era un andrógino pero después era una hermafrodita por supuesto el Jehová hermafrodita no es el mismo que el Jehová andrógino son diferentes el hermafrodita poseía los dos sexos es una jerarquía septenaria pero en un está en un nivel más bajo sí más material que su función era generar seres en la tierra porque apenas empezaban a formarse por ejemplo precisamente ahí es donde mi duda por ejemplo ahorita que hizo la referencia al sol que dice el sol no es directamente son como hermanos de aquellas otras jerarquías yo les mandé el material Sergio sobre las siete creaciones pero pues necesitamos darle un repaso se los mandé en una de las guías de estudio y probablemente tengamos que volver a darle un repaso porque eso liga mucho todo lo que estamos viendo aunque sea desde el enfoque exotérico de los puranas explica sobre la creación humenal la primera creación y la creación fenomenal no hay otra porque no lo vamos a entender de otra manera si y es lo que ahorita a continuación en los siguientes párrafos que vamos a ver se menciona que hay dos formaciones y que el cable de los ángeles separa una de la otra bien yo no tengo no tengo esta lectura me la podrían enviar por favor bueno voy a ver si para enviársela gracias muy amable hasta luego Sergio a ver ver Mari y después sigue Milce y después Mari Carmen María del Carmen y muchas gracias por todo este enorme esfuerzo pedagógico que haces para mostrarnos algo tan complejo y de pronto cuando explicas sobre todo esto de del hilo de plata y los dos niveles entre lo no menal y lo fenoménico de los logos me doy cuenta que ahí tenemos como un reto enorme con relación a lo que sería este volver a la unidad ¿no? porque es epistémico el asunto ¿no? todo estamos acostumbrados a separarlo y este y en realidad este lo ahorita tú no lo separas con la idea de que nuestras mentes que están acostumbrados a compartimentalizar todo el saber pues justamente nos nos caiga el 20 pero es algo bueno a mí ahora que lo escucho me parece algo maravilloso eso de de que finalmente los logos es que todo está unido siempre está unido sí tú tienes los tres logos en ti misma ajá sí eso es lo que estoy entendiendo y me parece algo maravilloso muchas gracias y quería hacer una pregunta muy específica en algún momento en esto de la búsqueda este conocí eso de los códigos sagrados y de pronto me pregunto si estos códigos sagrados que tienen que ver con este con la numerología y que está presente siempre en el universo y que tú nos acabas de explicar a través de lo que dice la doctrina secreta ¿tienen algún sentido o son puras charadas? yo no mira yo sí creo bueno es que ya se habla en la antigüedad se hablaba que los números son el lenguaje de los dioses Blavatsky insiste que cada jerarquía representa un número nosotros tenemos también nuestro número por ejemplo yo puedo tener el número 7 y ese número siempre está rodeándome en muchas actividades y yo no lo como no lo he tomado en cuenta no hago caso ahora sí es importante que nos demos que tomemos atención a que estos estudios nos dan una opción cada vez más profunda de desarrollarnos sobre todo si lo ponemos en práctica una vida equilibrada armoniosa buscando purificar nuestro karma haciendo modificaciones serias y entonces empezamos a tener acceso a ese conocimiento velado como son la numerología los colores que nos identifican los tonos musicales también que cada uno tiene la tierra tiene un tono musical la vida que está moviéndose en la tierra tiene un tono musical individualmente tenemos un tono musical somos como micro universos que tenemos nuestro propio tono y ese tono nos da como pensamos como decimos como sentimos como hablamos o sea la vida la vibración de nuestra vida determina el tono el número el color etcétera etcétera y es más fácil que tú lo veas en ti y después lo veas como si es así viene de arriba porque como es arriba es abajo y eso de alguna manera nos va dando cierta inspiración para comprender mucho de la enseñanza que H.P. Blavatsky estuvo dándonos en la doctrina secreta gracias Isaac Ibermary Emilce por favor sí una pregunta media engajetada la materia del universo es la emanación del logos y las fuerzas y las energías del universo son las corrientes de vida si podíamos decir mira todo emanó del del logos y manifestado que atrás de ella está Mula Prakriti sí y por supuesto aquí hago yo un comentario personal para mí todo el universo es la seidad de alguna manera vibrando como surgió esa vibración determinada tuvo un principio y tendrá un fin por eso la seidad no puede entrar directamente no puede entrar en relación porque ella es eterna y el universo es finito comprende la vibración de Mula Prakriti es sumamente elevada la de los tres logos no es tan elevada pero vibra espiritualmente a niveles inmensos y las jerarquías a medida que se van formando van siendo emanadas también van teniendo su propia vibración su propio número las vibraciones tienen relación con los números y con los colores y con las notas musicales la vibración es una nota acuérdate que el sonido está muy ligado a el logos logos es palabra creación sonido entonces a medida que uno va acercando las piezas del puzzle como ahorita estamos tratando nos vamos a dar cuenta que ustedes y yo somos hijos de las fuentes divinas más elevadas que estamos bajo la naturaleza material para poder evolucionar y regresar a nuestro hogar como mónadas no como entidades temporales pero desarrolladas a su máximo yo parafraseo mucho las palabras del maestro Jesús en el libro de Pablo o de San Juan que decía vosotros sois el templo del Dios vivo el templo es la personalidad y la divinidad está en nosotros quítale la palabra a Dios porque nos tenemos un contexto ahí no muy claro la esencia divina está en nosotros y eso se está potenciando con cada encarnación a la que venimos para que cuando llegue el momento y no haya necesidad de volver a encarnar ella ya está en un nivel de vibración superior y se acerque a la fuente cada vez más claro pero nunca vamos a llegar a la seidad porque está eso que no se pasa o sea vamos a llegar a hacer jerarquías mira somos la seidad no sé si la puedas entender no somos la seidad claro sí a una vibración menor sí en este universo hay un límite del círculo pero cuando termine este universo en el Maja Pralaya y surja el nuevo universo ahí estaremos más elevados más cerca de la puerta claro claro gracias 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 a ti espero que así te lo haya explicado un poco mejor Mari Carmen Mari Carmen por favor gracias gracias Isaac sobre todo agradecerte ya ni debería de hablar porque ya casi lo dijeron todo pero sí me gustaría tocar nada más lo que me queda en la comprensión gracias a todo esto que he ido aprendiendo con tu clase y con otras también sobre lo que son los siete principios universales que se cumplen igual ahorita cuando tú hablabas dije pues sí tienes razón porque las aguas que tiene la tierra son las que tiene nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo se condena se condensa el agua negra el agua dulce el agua salada también el porcentaje de la tierra en proporción a lo que es tierra y agua nuestro cuerpo está igual porque tenemos un 70 y un 75 el número no lo puedo lo digo ahí nada más a lo loco y un 30 proporcional a lo que vendría de ser somos este polvo y eso se ve cuando creman a la persona que es una persona puede estar robusta grande entregan una bolsita no es dos kilos por ahí porque así me entregaron mi padre así es y luego este otra cosa la huella que siempre me ha llamado la atención la huella dicen que no hay dos dos huellas nuestras iguales o sea que como que estaríamos en un inventario no yo pienso en una diversidad sí en una especie de mundo ilusorio sí en una matrix cuál es el objeto que eso es una de las cosas que es cierto que hay personas que piensan que nomás venimos a comer dormir y hacer el sexo y no hay más no es así eso sí se hace pero además hay que el desarrollo lo básico es estar en ese nivel y lo hemos estado quizá en varias encarnaciones sí pero llega el momento en que tú das un paso a tu verdadero al verdadero objetivo de estar acá despertar a esa divinidad en nosotros a que esa divinidad se convierta en lo que tiene que ser entonces no hay necesidad de encarnar porque cuando ella despierta y se potencia el traje ya no es necesario se va a dirigir a otros niveles del universo ayudar a la humanidad a las humanidades o a otros seres o vuelves como un salvador del mundo porque el Buda y todos los que han vuelto para ayudar a la humanidad fueron de ese calibre despertaron de esta ignorancia si quieres llamarle así a pesar de que puedas tener podamos tener un conocimiento intelectual determinado sí y bueno es grandioso porque con a mí las siete leyes universales me ha parecido que no conozco todavía mucho pero me ha servido para hacer analogías sí porque yo he visto la fuerza que tiene un estornudo digo bueno hablamos de huracanes pero un estornudo tiene una fuerza también muy fuerte o sea todo lo que nos pasa y bueno yo te quiero agradecer porque con estas sesiones pues he ido viendo viéndome viéndome viendo pero viéndome también a mí pues todos nosotros eso es lo importante de maricarmen gracias este Isaac gracias a todos a ti gracias a ver Ángela y después Carlos bueno primero que todo le voy a disculpar por lo que voy a decir con respecto al muchacho que preguntó de las jerarquías me puso a pensar yo pienso que las jerarquías son en realidad están en un estado de evolución más elevada mientras mientras que el linaje es otra cosa de lo físico de lo de lo que está manifestado o sea yo creo que son dos cosas como diferentes ¿no? las jerarquías y el linaje porque el linaje se lleva dentro de familia dentro de razas pero acuérdate que la familia imagínate tú la familia que tú tuviste o que tienes no tengo es producto de dos anteriores familias y esas es producto de otras dos tres cuatro anteriores familias porque se van aprendiendo antepasados antepasados imagínate que haces una comparación con las jerarquías divinas como analogía desde que surgieron esos esos antepasados se ha movido un linaje que ha llegado hasta nosotros transmitido por una una de las líneas que llegan a través de nuestros padres yo lo vi de esa forma pero también estoy entendiendo que el linaje tiene que ver un poco más con una riqueza que puede que puede que se traiga de alguna manera como ser humano también tenemos un linaje cármico que serían los escandas los escandas sí también el linaje digamos especial de venir del padre o sea del padre eterno sí de la fuente yo siempre le llamo la vida una que está en nuestra en nuestra monada sí y que es la que de alguna manera determina todo a pesar de que las funciones del ser humano se manejan mucho a niveles de el yo superior de la mente de los principios de la personalidad del animal que traemos de la materialidad no pero todo eso es necesario para poder aprender nuestra lección gracias ángela bueno gracias a ver carlo y volvemos a cerrar ya en nuestro estudio gracias muy amable Isaac este gracias por el estudio en primer lugar en segundo habíamos hablado tú tenías un diagrama al principio de la cosmogénesis en donde hablabas de la primera y la segunda creación en la primera habíamos que creo no me recuerdo tal vez me confundí habíamos llegado a que en la primera creación se llegaban hasta las jerarquías luego viene la segunda creación donde se hacían los globos ahora acabamos de mencionar una creación secundaria no sé si es lo mismo creación secundaria a segunda creación puesto que ahorita la segunda digo la creación secundaria este parte según lo que nos acabas de mencionar de que ya lo hace la madre padre o sea ya no está el rayo primordial ya la creación ya no es primaria sino es secundaria y aquí es donde viene la olímpica que es secundaria sin embargo entra dentro de la primera creación no humenal todavía y a la segunda creación ya vendría este de los globos sí más o menos ahora el pralaya el pralaya que tú decías el descanso después de la creación esa ese ese pralaya se encuentra después del huevo primario que tenías ahorita en tu esquema o en la línea aquella divisoria que tenías en tu esquema anterior que partía a la nueva creación y decías aquí hay un paralaya y hay un descanso de la primera creación donde se enfría la tela donde se genera la primera gracias de antemano muy amable no no al contrario este carlo mira de acuerdo a la yo me estoy basando en los puranas que es lo que puede que es lo que yo creo que a hablabas que se le lo indica para no meterse en problemas de revelar cosas que no puede revelar porque eso ella lo lo repite constantemente si tú te vamos a tener que estudiar bien el detalle de las siete creaciones que viene en el segundo tomo de la doctrina secreta si pueden buscarlo ahí lo van a encontrar pero lo vamos a tener que estudiar porque esto que estamos viendo está muy ligado a las siete creaciones que hablan los puranas ellos hablan siete niveles de desarrollo del cosmos numenal o creación primaria y después siete niveles u ocho porque ahí aumenta algo cuando surge el hombre de la creación secundaria o cosmos fenomenal separa de una y la separa de la otra y la separa para un espacio de descanso de Brahma o la fuerza que impulsa un Mahabantara sí o una creación este detalle es muy importante porque entonces nos hace ver que nosotros somos la somos nuestra nuestra nuestro universo si quieres verlo así nuestros cosmos fenomenal es hijo del primero de la creación divina o del huevo de oro como le dicen a eso se le llamó huevo de oro porque ahí estaba directamente la seidad el padre en esta creación secundaria o sea aquí en la que ves nomás está la madre inmaculada la materia primordial de ella surge el universo que conocemos cuál es quizá el objeto de esto probablemente que sea un universo donde debido a las condiciones a maya a la ilusión a los procesos que se van a dar hay bastante imperfección ya hablabas que habla de que la ley divina o karma que rige todo el cosmos a niveles éticos y morales puede haber a veces que no se no es que no se cumpla no se dan las condiciones entonces ¿qué hace la naturaleza? nos compensa ¿por qué es este universo así? probablemente porque no es un universo emanado como el primero y esto estoy en una especulación mía o puede ser porque es natural que sea así debido a que se están dando condiciones de desarrollo del ser humano está creciendo en cada encarnación tú y yo y todos los que estamos ahorita acá lo que vale nuestra madurez no es la madurez de la personalidad es la madurez del alma que traemos y el alma madura a través de cientos de encarnaciones como mujer como hombre repitiendo algunas en otras en diferentes pueblos niveles económicos culturales inteligencia etcétera regido por la ley kármica que está tratando de equilibrar a través de experiencias para aprender si vemos ese magnífico panorama nos damos cuenta que es inmenso nuestro proceso y que nuestro futuro no tiene límites siempre y cuando seamos capaces de dar el paso gracias carlos a usted a ver muy amable así maría jesús por favor sí bueno es que hay una petición en el chat y va en la línea del último que acaba de decir carlos si quieres te la leo a ver si puedes darle respuesta a ver si es de felipe felipe alzaro y dice buenas tardes isa gracias por la charla podría repetir cómo está cambiando lo de arriba y por ende se está replicando lo de abajo es decir el nosotros por favor yo creo que con carlos lo has contestado ya pero bueno sí creo que se ha contestado mira estamos todos sabemos estamos en un universo que está pasando por etapas estamos ahorita en el cali yuga el cali yuga se distingue porque le llaman el el yuga la etapa de la oscuridad se distingue porque el metal creo que el hierro es el símbolo del cali yuga y eso a qué nos lleva a pensar que lo que estamos viviendo como experiencias personales y lo que está viviendo la humanidad y lo que están viviendo las jerarquías hacia arriba no podemos decir que es que haya gran diferencia a lo que me refiero nosotros somos muy influidos por las jerarquías divinas como es arriba hacia abajo y la bendición viene del cielo hacia abajo ¿sí? eso a qué nos lleva que si estamos en un cali yuga y las jerarquías la están pasando también complejas porque estamos en una etapa no estamos ni en la etapa de oro ni la de plata ni la de bronce estamos en la de hierro de acuerdo a la clasificación hindú ¿a qué nos aboca eso? pues nos aboca a las situaciones que estamos viviendo en la humanidad constantes guerras peleas desde hace milenios en todos los pueblos por supuesto esta humanidad de la raza de la quinta raza tiene subniveles de ciclos donde que a pesar de que hay un cali yuga hay subniveles en donde las etapas son más benéficas digamoslo así entonces desde el principio de la desde la época época atlante hasta lo que estamos haciendo son los ciclos de los atlantes emanamos de esa raza y al principio de la raza de la quinta raza lo que había era que se daba el cali yuga pero con sub vamos a decir subetapas que eran más benéficas de acuerdo a ciertos pueblos a ciertas condiciones no podemos negar que sea una pauta en todo el universo de que hay influencia de las jerarquías superiores en la humanidad para bien y para mal ¿en qué sentido de mal? en que a veces las mismas jerarquías se encuentran en transformación entonces tienen que afectarnos me atrevo a hablar así un poco porque siento que por la misma ley de correspondencia de como es arriba es abajo y como es abajo es arriba pues uno puede ahora sí que especular de que la cosa se está incrementando entre nosotros porque también en otros niveles creo que le oí una vez a una a una mujer que decía que la guerra que tenemos acá no solamente está acá también está arriba de alguna manera eso es lo que yo me atrevo a hablar no sé más detalles y si diría yo cosas a lo mejor estaría yo no solamente imaginando positivamente sino a lo mejor especulando en exceso pero por la lógica de la ley hermética de como es arriba es abajo y como es abajo es arriba pues uno puede pensar si aquí hay pandemias y guerras y por cualquier tontería y constantes miniguerras en varios lugares del mundo la pobreza la contaminación la destrucción del entorno y el mundo anda como anda pues no puedo no puedo no se me hace lógico pensar que las jerarquías superiores estén en una etapa de oro ni de plata ha de haber ahí conflictos situaciones difíciles pero bueno es mi opinión Amaya por favor si yo quería preguntar una cosa las jerarquías de la creación primaria y las de la creación secundaria son las mismas o bajan o bajan de o sea yo sé que en la primaria se retira la seidad y que ya lo que surge es más denso pero por ejemplo los lipicas o los manasaputras de la primaria entran en la secundaria pero con la misma digamos calidad espiritual o también bajan o son diferentes mira yo ya decidí ahorita que la siguiente sesión vamos a ver las siete creaciones porque así contestaré varias preguntas este libro yo les recomiendo los que quieran adelantar un poco váyanse al segundo tomo de la doctrina secreta y busquen las siete creaciones eso es una referencia cuando se acuerdan ustedes vimos antropogénesis y ahora vuelve a ser necesario está sacado de la literatura hindú de los puranas pero la usó la basqui porque por alguna razón por no poder revelar detalles entonces yo los invito Amaya que esperemos la siguiente sesión porque si yo ahorita puedo elaborar parte de lo que se hizo pero prefiero hacer los diagramas y tener diagramas incluso hasta mandarles los diagramas muy amable muchas gracias bueno que les parece que terminemos ya son las ocho nos hemos quedado corto porque la explicación era más amplia y este si miren todavía esta parte la tenemos que ver Agni y las tres y me gustaría que bueno ahorita vamos a salir de viaje Enrique y yo este miércoles yo me voy a República Dominicana y él llega de México ahí y vamos a estar trabajando ahí en Santo Domingo con Magali y los hermanos de Santo Domingo regresamos yo regreso a España el 31 entonces viendo cómo está la cosa no me puedo comprometer ahorita a la investigación que necesito hacer de las siete creaciones para el próximo lunes 28 prefiero para el primer lunes de abril ya estoy acá y lo puedo hacer con calma porque tengo todo mi material si me adentré en decirlo el próximo lunes pero veo que estando dando talleres y conferencias y entrevistas de radio y no voy a estar a tiempo ni en un lugar para poder hacerlo bien entonces vamos a tener nuestro estudio de los temas que hoy no pudimos alcanzar a ver porque hemos comentado y en la siguiente sesión la primera de abril ahí vamos a tocar las siete creaciones se los voy agradecer bueno vamos a hacer nuestra cierre les pido a todos que cerremos nuestros ojos unos instantes y repitamos nuestra invocación oh vida oculta que vibras en cada o luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos chicos